Comience a prepararse porque se nos viene un fin de semana muy caluroso. Y es que la Oficina Nacional de Emergencias de la Araucanía confirmó el arribo de una ola de calor al país, en el que nuestra región deberá padecer hasta 38 grados de temperatura. La Dirección Meteorológica está actualizando información. Lo que se ha indicado es que serían temperaturas en el rango extremo y que además deberían ampliarse para el día lunes respecto del pronóstico original que estaba planteado el día de ayer, con temperaturas que ya hemos dicho podrían alcanzar 38 grados en casi todas las zonas de la región y que, como digo, podrían extenderse hasta el día lunes con una leve disminución hasta 35 grados, pero de todas maneras son temperaturas muy altas para nuestra región. La sede de la ONEMI en Temuco fue el lugar elegido para realizar una mesa técnica a modo de prevención frente a las extremas temperaturas que se avecinan. La reunión estuvo integrada por CONAF, fuerzas armadas, carabineros, cuerpos de bomberos y empresas de energía eléctrica. Nosotros como CONAF estamos tomando todas las medidas de precaución para haber un plan donde los profesionales de CONAF, motonetistas, van a estar desplazados en todo el territorio. Es lo mismo, hay una instrucción del Ministerio de Agricultura que todos los servicios vamos a estar atentos durante el día de mañana hasta el día lunes para hacer recorridos puntuales y poder detectar algunos focos de incendios que pudieran ocurrir acá en la región. La idea es reducir lo máximo posible la cantidad de incendios forestales y su propagación, sobre todo con monitoreo constante por parte de carabineros en sectores que han sido blancos de siniestros intencionados como los registrados las últimas semanas en la comuna de Ercilla. ¿Habrá un operativo especial debido a las altas temperaturas, pero todo lo que pueda ocurrir con aquellos incendios intencionales que se puedan dar en predios privados? Bueno, la idea obviamente es formar parte de esta estrategia liderada por el gobierno en el cual se están disponibilizando distintos medios y recursos de distintas instituciones y organismos. Por lo tanto, nosotros también como carabineros en esta región vamos a aportar con nuestra presencia y también en todo lo que sea necesario para cooperar y apoyar la operatividad de los organismos especializados en esta materia. La provincia de Mayeco comúnmente es la zona más afectada con las altas temperaturas históricamente, sobre todo la comuna de Angol. Por eso la gobernación tomará todos los recaudos necesarios para desplegar a brigadistas de CONAF por toda el área que pueda ser afectada. Nosotros mañana a las 11 de la mañana tenemos una reunión de coordinación del COE provincial donde van a participar las instituciones armadas, los servicios públicos, las empresas y con el ánimo de prevenir cualquier exceso en el tema de incendios. Además sabemos que el incendio es producto de la mano del hombre, estamos también fiscalizando y se han intensificado los controles policiales. Las temperaturas extremas se harán sentir desde mañana y hasta el lunes con más fuerza e intensidad el sábado y el domingo. Angol, Villarriquipucón serán las ciudades con las temperaturas más extremas hasta ahora, con 37 y 38 grados para el fin de semana. Temuco oscilará entre los 35 y 36 grados y el sector costero tendrá unos agradables 25 grados.